Con ustedes, ¿qué te puedes comprar con los billetes venezolanos? Primero, tienen más transformaciones que toda la saga Dragon Ball junta. Ah, na, na, na. Luego, son cinco, pero cuando ven un billete de un dólar, se cagan. Necesitas seis billetes de esto para tener un dólar. Vamos de menos a más. Con el billete de 10.000 bolívares, si tienes un fajo, puedes. Límpiate el culo. Con el de 20.000 bolívares, si tienes un fajo, también puedes. Límpiate el culo. Con el de 50.000 bolívares, pagas el pasaje de Tuzna hasta el coño de la madre. Con este, te compras un caramelo, pero uno solo, si andas acompañado, pícalo por la mitad. Y con el más esperado, con el de 500.000 bolívares, te compras una chupeta y estás comprando mucho ya. Aparte, un huevo. Ey, sube la cámara, pana. Ok, un huevo. Y si tienes mucha suerte, pagas un pasaje en este grandísimo Bugatti Chirot del año 2021 con todo nuevo. Gracias. 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 Gracias.